Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Minecraft PvP chicos Y bueno, como deben saber, PvP no es solamente luchas Sino también es cualquier tipo de juego Y esta vez estamos en Hypixel en Wild Battle Como vieron en todo el video para ver cómo nos va Guitarra, guitarra, a ver, necesitamos rojo La verdad nunca he jugado a esto, pero bueno Y negro Y negro, bueno, lana negra, ya Y amarillo, ya, ¿qué rayos? Amarillo Este Uy, qué tonto Bueno, pues no sé la verdad qué iría hacer, pero Ya sé, podemos hacer un tipo, espérate Rosa, arcilla, primero arcilla Arcilla blanca Y arcilla esta que, para este que es negro Pero no es negro, pero bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquí a un guitarrista Aquí así Y aquí así Y para arriba Es el típico guitarrista que está todo de negro Espérate que está muy abierta la pierna Vamos a ponerle más acá Ahí Y aquí vamos a poner el cuerpo Muy bien El cuerpillo Aquí vamos a ponerle una especie de cinturón Ahí, ahí Y esto ahí Bien Cuatro minutos Cuánto tiempo hay para hacer esto, eh Cuánto tiempo hay para hacer esta mierda Ah, no importa Que voy a intentar conseguirlo Pronto A ver, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Ya Ahora El cabello Vamos a hacer un cabello así Medio Medio rizado No, al otor Al otor Tío, por favor Ahí No Por favor Ahí Ahí Y ahora para abajo Para abajo Para abajo Ahí Y aquí un poquito más también Este no Este sí Este sí Perfecto Este ahí Este ahí Y creo que ahí está, chicos Nuestro querido guitarrista del millón Vamos una más acá Una más aquí Una más aquí Aquí Y aquí Listo Ahora hay que hacerle unos brazos Ahí medios cracks A ver Salimos por aquí Pelotudo Tengo un problema con la profundidad, eh Tengo un malito de problema con la profundidad Ya Este sí Y este más abajito Así Aunque esté un poco extraño Está muy, muy, muy Muy extraño, dicho Así que vamos a bajar un poquito más Y ponerle por aquí Ya Ahí ¿Qué tal? Ahí está mejor Ahora Cogemos la guitarra Y la hacemos así Ping Ping Despete Ping Por favor, señor Y hacemos así Pero deberíamos echarle un poquito más para acá Ahí Ahí, ¿qué tal? Ahí está mejor, ¿verdad? Ahí está mejor Podemos quitarle este No El tiempo Ya, ahí estamos Ahora Cogemos esto Y le ponemos así Y vamos a intentar poner unas cuerdas con Con Vallas De madera Con Esta Ay, mamacita no sé qué ser A ver, aquí vamos a poner así Ping Ping No, no queda bien No queda bien, tío Esto aquí Ok, está quedando Terriblemente mal Los ojos Los ojos, ¿cierto? Me olvidaré los ojos, compañero Me olvidaré los ojos A ver, ojos aquí Cogemos blanco Luego cogemos este color Y luego cogemos tinte azul Y... Este Vamos Aquí está Aquí está lo cleño Y le ponemos aquí el un ojo Y aquí el otro ojo Y ahí está Ahora vamos a quitar esto Y vamos a poner Cabecitas Para poner El entraste Pero espérate un ratito Puedo hacer así Ping Y ya ¿Cierto? Ahora vamos a poner aquí Entraste No, no es entraste ¿Qué digo? Cabecitas Una cabecita A ver, ¿dónde están las cabecitas? Aquí Creo ¿O no? Espérate Creo que sí es de aquí Aquí ponemos color Y aquí cogemos Black Listo Y ponemos aquí Ping Eso Y aquí abajo también Ping Ping Dios, por favor Dios, por favor Te lo pido Dios, treinta segundos Y ese que ponen Es que ponen Partículas 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 ¿Qué partículas tienes para mí? Eh... Enote Dribuade Dribuade Puta madre Que ponemos Explosion 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 Aquí Ping Por aquí Por aquí No, ¿qué estoy haciendo? Por aquí No Tío, por favor Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, bueno, no importa En fin, ahí está nuestro A ver Esto es una No, no me gusta, chicos Lo siento No me gusta Iba a decir algo No sé Algo ingenioso Pero no No me recuerdo What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con una guitarra este hombre? No cacho el concepto A ver, esto Súper caca, hermano Es que lo lamento Pero es que es durísimo O sea Cuando vea algo genial Ah, yo quería poner estas de música Pero no pude A ver, este también es un pixel art Y de hecho parece un violín Y sé qué No sé qué ¿Qué grajo es esto? Un buen intento Pero es un Está muy plano No me gusta Otro más Que hace cosas planas A ver Creo que voy a tener que comenzar a dar Aunque sea Algún 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 Ok Alguno Porque esto está terrible No puede ser, hermano No puede ser ¿Pero qué son estas mierdas? No tienen imaginación la gente O sea que mi requer va a triunfar Mi requerito Asoma ya, por favor Tío, por favor Ah, no Este está bien Este bueno Este vamos a poner Ok Ya que todas las demás Ha sido una mierda Y esto es un pixel art También Espérate Oh, una mierda Tendría que hablar de Super Pop Porque es un pixel art Ahorita que lo apiezo Pero bueno Super Pop Para este hombre Sí, sí Super Pop Porque la verdad No parece una guitarra No me gusta Dios, cuántos somos, eh ¿Cuántos somos? Y todos somos una mierda Todas son guitarras Hechas con madera En el suelo Qué aburrido, eh Qué aburrido Nadie tuvo la idea de hacer ¡Ostras! El crack El rockerazo, hermano El pro Legendario, por Dios Violado Como dice este hombre Violado ¿Qué? ¡No! No puede ser Ganó el pixel art Y yo que dé segundos Bueno, está bien Segundos, está bien El problema Tenía que haber ganado yo Porque realmente era un Era un Un crack O sea, les violan todos Pero bueno Vamos a la siguiente Ok, chicos Tengo que hacer un castillo de arena Un castillo de arena, tío A ver, aren Aren Así este Vamos a usar esto Vamos a usar esto Esto no Esto sí Ya, vamos A ver, vamos a ver Un castillo de arena, eh Pues simplemente haré un castillo de arena ya O sea, no se me ocurre nada más que hacer Así que Quisiera ser un niño jugando con castillo de arena O algo así Pero no No tengo el tiempo suficiente Así que Por favor, rápete Ya Ahí La cagué ¿Cómo cambio el suelo aquí? Bueno, no importa Después vemos Pongamos solamente así Un poquito de De esto A ver, sería Sería A ver Subimos Rápido Rápido, nena Que no hay tiempo A eso Perfecto Acá igual Así 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 Y así Y acá igual Pim, pim Por favor, por favor Por favor, por favor Vamos a terminar esta parte O sea, no esta parte Sino la parte también De la parte superior Lo que voy a hacer Con unas pequeñas Caritas Que ya tenga todo esto Porque si no Esto voy a perderlo Pero como no es normal Así que Carita Rápido Rápido Una carita Eh Este Rápido Ya Ahora Cogemos esto Y ponemos Pim, 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 pim ¿Qué tal? Ok, no me gusta tanto Como está quedando Así que no vamos a hacer esto ¿Dónde está? Esto así De ahí a este Acá De ahí a este así De ahí a este así Está bien, ¿no? Igual aquí así Sería así Así Y así Rápido Que no me queda tiempo Aquí No alcanzo No voy a cansar Peritas Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí 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 Y ahí Bien, bien Bien, terminado Eh, ¿ahora qué? Ahora pongámosle detalles Con arena roja ¿Cierto? Por ejemplo Por aquí 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 Por favor, por favor Por favor, déjame hacerlo Vamos Cállate No me jodan No me jodan ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? No No Quedó feísimo Hermano Dios mío ¿Qué te da esta mierda? Pupu Pupu para ti, hermano Pupu para ti Porque realmente ¿Qué hiciste? Vení intento Vení intento Pero parece que te creaste Muy corto, hermano Ay, yo también quería hacer esto Pero no me salió Bueno, vamos a ponerle Un ok Porque me gusta Me gusta la idea O sea, yo Le entiendo su punto Obviamente el castillo está muy turro Pero el tipo lo ha hecho bien Este se parece a lo que yo quería hacer Miren Más o menos es lo que yo quería hacer Pero no tiene techo Así que Pop Soy muy mala gente, ¿no? Pero es que así también son para mí Así también son conmigo Ey, qué bonito este, eh Aunque el castillo está muy simple Ah, pero dentro hay gente Entonces ponganme un ok Este me gustó Aquí dale un ok O sea Undermen ¿Qué carajos? Este sí es una mierda Una mierda Pero no es normal la mierda que puede ser O sea, hay gente que de repente hace unas mierdas Y gana, ¿no? Como la anterior que tenía mi súper rockero Y perdí O sea Por favor Esto también es una mierda, por ejemplo Tenía que haber puesto el suelo, hermano Pero no puse Bueno, no importa Tenía que haber puesto el Tenía que Oh, esto era otra mierda O sea, así cualquiera llega primero, eh Así cualquiera puede quedar primero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiero ver? ¿Una pala? ¿Una pala, hermano? ¿No es el? Lol ¿Qué belleza es, hermano? Tienen que darme un like por esto A mí me gustó Por lo menos es un ok ¿No es cierto? Que es lo que la gente pide con esto Y yo lo hago, ¿ok? Así que Por ejemplo, este es un ok Aunque está muy simple, la verdad Ah, no, pero he puesto banderitas Ok He puesto un ok solamente por las banderitas Eh, ¿qué es esto? Permiso ¿Qué es esta mierda? Pop Super popo, de hecho No sé qué quiso hacer Bueno, quiso hacer un castillo, ¿no? Pero no ¿Y esto? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Una caca de arena? ¿O algo así? Este se parece al mío, ¿eh? Pero es más chiquilín Así que le voy a dar un... No me gusta Pop Pop porque está muy simple No me voy a dar super pop Porque sí es un castillo Pero pop Muy bien ganado Y segundo otra vez Segundo otra vez, chicos Segundito otra vez Y bueno, está bien, está bien Vamos segundos por dos veces Este está muy bien hecho Así que nada Nos vamos Ok, una casa para perros, chicos Yo soy... A ver, por favor Ya, ahora Ahora Maderita Y vamos a hacer una casita para perros Pan, pan Y vamos a hacer con el perro No, obviamente El perro va a estar afuera de la casa Ahí Ahí, ahí, ahí Aquí, por favor Ahí Perfecto Lo hacemos así Rápidamente Es una casa sencilla Porque no hay tiempo De hecho, vamos a hacerle con un piso menos Ahora que lo pi... No, no, está bien Está bien con un piso de superior Es que si no Lo que pasa es que Hay mucho lag También También, eh Por si acaso Alguien se lo quitaba También el lag El lag siempre me persigue Pensando que tiene buenas computadoras O buena conexión En fin Ya he aprendido a vivir con el lag Así que No se preocupe Listo Hasta ahí Y bastando más de tonterías De hecho, vamos a hacerle hasta ahí Ya Aquí viene así Así Por favor, el lag Dios mío El lag está terrible Ahí Ahí, listo Bueno Bueno, esto es una casa para perros Digámoslo así Ahí estamos Y aquí va a estar el perro Entonces Uy, puta madre Uy, puta madre Esto está ahí Entonces aquí va a estar un perrito De color moradito No, morado no Café Café ¿Dónde está? No, café no Es gris Esto gris Entonces, esto es rojo Rojo Ya, basta Basta, suficiente Y blanco ya Y blanco Esto Muy bien Entonces, chicos Aquí viene el perrito Que está así Hasta aquí el perrito Qué bonito el perrito Ay, no me están llamando Pero no voy a contestar Porque no hay tiempo Vamos Ahí 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 Ok, ya ves el perro No puede entrar en la casa Pero Pero ni modo Ajá 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 Aquí voy a ponerle esto Para que vean Que es un perro condueño Nada que te meterías Y así Ya Ahora necesito ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto, un minuto Vamos Vamos, por favor Rápido El fondo blanco Y un ojo De color café Vamos, vamos Ya Nos llevamos A esta Y le ponemos Aquí Y aquí Y quedó medio raro Mejor acá abajo Y esto no Y esto no Y esto no Esto no Esto sí Esto no Ahí estamos Entonces vamos a poner ahora Con cabeza Rápido Rápido Color, tío Por Dios Color Vamos Bien, bien, bien Ahí Está genial He dicho que Entonces ahora Vamos a poner aquí Algo más Yo que sé Es que no se me ocurre nada Hermano No se me ocurre nada Tío, manera Eh No sé esto Ahí La cola del perro La cola del perro Ya Ahí está el perrito Y su casa Vamos Quedó muy bien, eh Me gustó Me gustó que me quedó A ver, vamos Esta es una mierda Por ejemplo Mierda completa O sea ¿Cómo se puede demorar Un segundo en hacer esto? Este es crack Este, por ejemplo Esto es una bestia Esto es una bestia Hermano, por Dios Vamos Denle like, por Dios ¿Este qué es? Uy, esta madre Qué horrible Popó Popócito Siguiente Oh, esta también es una mierda Ok Ni siquiera sé Si esto es un perro ¿O qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? What the fuck? Esto es una casa Sin perro Y sin puerta Ah, no, sin mi puerta Y un señor aquí adentro Que tiene un super pop Para ustedes, señor Un super pop Un super pop Eh, diareri Ota, también es una mierda O sea, es una casa normal O sea Está bien que en alguna casa Ok, ok ¿Qué vamos a darle pop? Porque no está mal O sea, no está mal hecho La verdad Este, por ejemplo Es una mierda Este, por ejemplo Miren qué es O sea No es normal Que sea tan feo Una casa de perros ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Esto está bien, eh Este le vamos a dar un ok ¿Me gustó? Porque tiene la comida Tiene el agüita Tiene la alfombra Tiene un hueso aquí arriba Aunque está medio descuadrado Pero está bien hecho Aquí ¿Qué carajos? ¿Qué es esto, hermano? Vamos a dar un pop Porque hice el intento Tiene el cosito de agua Y todo Pero Ok, este es un super pop Creo que me iba a haber dado Ok al del perro ese feo Ole, eh ¿Qué carajos? ¿Qué carajos es eso? Eh, este está Este está chulo, eh Este me gusta, pero Ok Ok, está bien Ok, está bien Porque si no ¿Este qué es? Eh, no, es que no me gusta Dios, es que están muy simples Le doy un pop Le doy un pop Porque al anterior le digo Ok, tal vez no se merecía Así que por eso Solamente por eso Voy a dar este pop Este No, es pop No me gusta Cualquiera que use un perro Así como estos para hacerlo No me gustó Pero bueno Este igual es una mierda Es que el problema es que Pueden hacer estas cosas De cualquier manera Pero Pero es que son una huevada Son una huevada ¿Y esto? ¡Primero! ¡Primero! ¡Vamos, ganamos! ¡Ganamos con el perrito! ¡Ganamos bien! ¡Bien! 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 El perrito Muy bonito mi perrito La verdad Me gustó muchísimo Es el que debía ganar Y pues ganó Así que bueno Ya saben chicos Si es que les gustó Denle like Suscríbanse 30 likes Subimos un nuevo capítulo De minifuegos de Minecraft PPP Ok chicos Un saludo Y Adiós amigos ¡Bye! ¡Bien! 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 ¡Bien!